En esta oportunidad les queremos informar sobre una importante actividad en la que participaron integrantes del Centro Cultural San Antonio, principalmente ligados al cine y también parte de sus integrantes del sello Séptimo Club, quienes viajaron a Valdivia para participar de una conferencia bastante interesante. Y quien nos va a entregar más detalles de ese trabajo en terreno que tuvieron es Gonzalo Villarreal, quien es el encargado de cine del Centro Cultural. Buenas tardes Gonzalo, gracias por conversar con Canal 2 y Radio Chile en FM. Bueno, si nos pueden comentar la participación que tuvieron en este importante Festival de Cine. Hola Cristóbal, sí fue una experiencia muy motivante, una reflexión constante que se generó dentro del Festival de Cine de Valdivia, en su edición número 29, en donde como Centro Cultural y también como Cine Club Séptimo Sello, fuimos parte de lo que es la Convención de Cine Clubes de Chile en su séptima versión, que duró tres días de lo que fue este festival, que en total dura siete, y que nos pudo también generar un espacio de conversación y diálogo con diversos cineclubes a lo largo de Chile que agrupa lo que es la Asociación de Cine Clubes de Chile. Ahí participan, por ejemplo, espacios cineclubistas de la Universidad de Chile, de la Universidad de la Frontera, espacios ciudadanos de Linares, por ejemplo, bueno, diversos cineclubes que fueron convocados a través de la Asociación de Cine Clubes de Chile y del Festival de Cine para ser parte de esta convención que tenía como eje principal el trabajo sobre el rol de los públicos dentro de los cineclubes, que bueno, como muchas veces hemos conversado acá, para el Centro Cultural el rol de los públicos siempre ha sido muy protagónico, entonces fue muy interesante el poder también entregar esa experiencia que a través del cineclub, como públicos protagónicos también trabajamos permanentemente, también pudiesen recoger los otros cineclubes a la vez que nosotros también pudiésemos conocer otra forma de funcionamiento del cineclubismo, que tiene todas unas bases teóricas, digamos, toda una historia muy arraigada dentro de la historia del cine chileno, no es que nosotros estemos inventando la rueda, el cineclubismo en Chile tiene más de 60, 70 años. Entonces, todos estos encuentros que el Festival de Cine de Valdivia congrega en su séptima versión, en este caso de la convención, también ayuda a que los propios espacios ligados al campo cinematográfico, como este mismo festival, también generen aprendizajes sobre lo que es el cineclubismo. Finalmente, esto ayuda mucho también incluso a los directores y directoras que dentro de los espacios cineclubistas pueden generar diálogos mucho más directos con los públicos, de una manera mucho más horizontal y así poder tener todo lo que es los rasgos de identificación cultural que tengan los públicos, aprendizajes que puedan generar. Y también lo que es más interesante es que los mismos cineclubes finalmente pueden programar sus propios ciclos, sus propios productos culturales dentro de lo que son los espacios de exhibición, como las acá en el Centro Cultural, como lo hacen en la Universidad de Chile, por ejemplo, y en diversos espacios ciudadanos. Y también el gran desafío, que es cómo conectar también con los territorios y con las comunidades más alejadas, con estos públicos que no tienen la oportunidad de acceder a espacios como el mismo Centro Cultural acá, o el mismo Festival de Valdivia, allá en el sur de Chile, cómo hacer esta conexión finalmente a través de la producción cinematográfica. Bueno, eso nos estuvo trabajando durante toda la semana pasada, en esta edición número 29 del Festival Internacional de Cine de Valdivia. Gonzalo, adelantar un poquito, que se viene también para la próxima semana en materia de cine acá en la comuna. Sí, bueno, el cine no para en el Centro Cultural, entonces durante la próxima semana, el día martes y día jueves, vamos a tener dos películas de cine de terror, ya finalizando el mes de octubre, y a puertas de lo que es Halloween, como es tradición en el Centro Cultural con los ciclos de terror en el mes de octubre. Parto con la última película, que es el 27 de octubre, el jueves, a las 19 horas. Vamos a tener todo un evento cinematográfico y cinéfilo, para quienes gustan del cine de terror y el cine en general, que es la exhibición de Nosferatu, que es esta película tan clásica del cine de terror, estrenada en el año 1922, que justamente este año cumple 100 años. Y nosotros quisimos un poco conmemorar ese evento, haciéndolo de la manera más idónea posible, que es exhibiéndola en un rollo original, la película que se estrenó en aquella época, uno de los pocos rollos que llegaron a Latinoamérica, en un trabajo que estamos haciendo con el Get Institute de Santiago. Vamos a traer una de estas copias, en 16 milímetros, y las vamos a proyectar en nuestra sala, con un proyector de 16, cierto, el rollo. Y a la vez, esto va a ser musicalizado en vivo, con un músico de Santiago, quien va a venir a darle toda esta aura más terrorífica, a través del sonido, a todo el metraje. Y que él va a estar situado, digamos, en el escenario del mismo Centro Cultural, a un costado de lo que es la pantalla, donde va a estar siendo proyectada en Osferatu en 16 milímetros. Eso va a ser el jueves 27, mientras que el martes 25 se finaliza el ciclo de cine de terror de la iniciativa Proyectemos, en este caso con jóvenes de la provincia, trabajando en este caso en conjunto con el Instituto Comercial, quienes presentan la última de las obras que programaron, que es la película Maleficio, es la película más reciente que programaron de las tres. La primera, recordemos, fue Noroi, que es una película japonesa del 2004, luego una película chilena del año 2016, que es Noche, y finalmente Maleficio, que es una película taiwanesa, que también nos habla un poco de este terror oriental, que siempre llama mucho la atención, y que fue una de las directrices que tuvieron las y los jóvenes que participaron de la iniciativa, en torno a mostrar películas de diversas partes del mundo, y evitando un poco el cine comercial estadounidense, el cine de terror se trabaja de diversas maneras, con diversas estéticas de distintas partes del planeta, entonces eso fue la gran motivación de las y los jóvenes que participaron de esta iniciativa, y por lo mismo cerrando con una película muy reciente, para así convocar a toda la comunidad que le gusta estar bien ahí, asidua a lo que son las obras de terror, que se van estrenando año a año. Muchas gracias, Gonzalo. Bueno, ahí de todo, un poquito con respecto principalmente a la participación que tuvieron los integrantes del Sello Séptimo Club, del Centro Cultural San Antonio, en este Festival de Cine en Valdivia, y también el adelanto de las próximas funciones que tendrán en el marco de lo que es el cine de terror, dentro de este mes, en el Centro Cultural San Antonio. Los dejamos invitados también para que revisen su cartelera, las redes sociales también de ellos, para que vean la fecha, el horario, y si necesita ticket, los puede retirar de manera física en las dependencias del mismo Centro Cultural, o descargándolo a través de las redes sociales y de la página web que tiene el mismo Centro Cultural. En la información que tenemos, volvemos a los estudios de Canal 2 y de Radio Chile en FM.